Bienvenida, y yo sé que tú vas a querer hablar del tri. Así que, ¿cuánto crees que cambiará mañana la selección mexicana con Víctor Manuel Bucetich al mando? Ay, Adriana, bueno, espero que mucho. Pero antes que nada, déjame saludarte, decirte que estoy muy contenta de integrarme al equipo de ESPN y sobre todo me encuentro pues muy honrada de esta invitación al SportsCenter justamente en la Semana de la Mujer. Así que, desde acá, un abrazo y un beso. Ahora, tu pregunta, mira, yo creo que vamos a ver un cambio profundo y te voy a explicar por qué. Checo de la Torre y Bucetich son completamente opuestos, tanto en su manera de tratar a los jugadores, en el manejo del vestidor, en su personalidad, en su misma relación con la prensa. Y todo esto, la verdad, es que venía afectando a la selección mexicana. Y yo creo que ahora vamos a notar un cambio en la cancha en cuanto a actitud, en cuanto al estado de ánimo y la disposición de los jugadores. Posiblemente hace falta, Rosana, el fútbol que le ha faltado a la selección mexicana en este 2013 cuando estuvieron al mando del Checo de la Torre. Pero, ¿crees que México estará en Brasil 2014? Y dime por qué. Claro que vamos a estar en el Mundial de Brasil 2014. Mira, la clasificación de México depende de Honduras, pero eso obviamente lo complica. Pero yo estoy segura que le va a ganar a Panamá, le va a ganar a Costa Rica. Nos vamos a ir al repechaje. Y para todos aquellos que andan diciendo que si tiene que llegar al repechaje, que entonces mejor no vaya al Mundial, déjenme recordarles que Uruguay en el último Mundial también se jugó un repechaje. Así fue como clasificó y terminó estando entre los cuatro mejores del planeta. Así que, por el amor de Dios, no digan que no. Y en todo caso, el 20 de noviembre, que es cuando estarían jugando el partido de vuelta Nueva Zelanda y México, yo voy a estar en el Ángel de Reforma, celebrando la clasificación de México al Mundial y gritando, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, en plena Revolución Mexicana. Bueno, señores, ya lo escucharon, Rosana Frango, con muchas expectativas y muchas ilusiones de que México esté en Brasil 2014. Bienvenida nuevamente a nuestra cadena y un honor tenerte como compañera en ESPN. Muy bien, vamos.